Música Matemáticas, primer grado, bloque 3, 31, sucesiones 2, Pitágoras, su escuela y los números figurativos. Emma, ¿cuál es tu número favorito? Mmm, me gusta el 3, es mi número de la suerte. ¿Y eso por qué? Porque mi nombre tiene 3 letras, además me gusta su forma. Oye, hablando de números, ayer vi un documental sobre Pitágoras y su escuela, deberíamos de verlo. ¿Y qué tal? ¿Está interesante? Sí, mucho, me enteré de sus aportaciones. Ya me dio curiosidad. La Escuela Pitagórica Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Fundó la Escuela Pitagórica, una sociedad dedicada a estudiar filosofía, matemáticas, astronomía, geometría y música. Una de sus contribuciones fue descubrir que las cuerdas de instrumentos musicales producían sonidos de tonos más agudos cuando se les acortaba. Además, Pitágoras propuso una demostración formal del teorema que lleva su nombre. Los Pitagóricos también fueron de los primeros en decir que la forma de la Tierra era esférica y que el Sol y los planetas no se encontraban en el centro del universo. Afirmaban que la estructura del universo era aritmética y geométrica, y que los números constituían la esencia y el principio de todas las cosas. Otra de sus aportaciones importantes fueron las investigaciones que realizaron sobre las propiedades matemáticas de los números. Entre los muchos resultados que obtuvieron están los números figurativos. Estos son números enteros constituidos por un conjunto sucesivo de puntos equidistantes que, al unirse, representan figuras como triángulos, cuadrados y otras formas. Los Pitagóricos utilizaban piedras que disponían según determinadas formas geométricas. Así, podían asociar números y formas, cambiar estas y observar lo que ocurría con sus respectivos números. Comencemos con los números triangulares. Los puntos de los números triangulares se organizan formando triángulos equiláteros cada vez mayores. Observa que hay dos puntos de diferencia entre el primer término de la sucesión y el segundo. Tres puntos entre el segundo y el tercer término de la sucesión. Cuatro puntos entre el tercero y el cuarto término. Y así sucesivamente. Si queremos saber cuál es la suma de todos los números hasta el cuatro, basta construir el cuarto término de la sucesión y sumar. Uno más dos, más tres, más cuatro, igual a diez. Ahora veamos los números cuadrados que gráficamente se representan por cuadrados formados por puntos. Nota cómo el tamaño y la cantidad de puntos de cada cuadrado aumenta cada vez. ¿Cuál sería el siguiente término de la sucesión? Observa que si elevas al cuadrado el número del término de la sucesión, obtienes el número de puntos que tiene la figura. Ahora que conocemos los números triangulares y los números cuadrados, veamos qué relación guardan entre sí. Si sumamos dos de los números triangulares sucesivos, obtenemos... ¡Los números cuadrados! Estas son otras sucesiones de números figurativos estudiadas por los pitagóricos. Los números pentagonales pueden resultar de la suma de un número triangular con uno cuadrado. Por ejemplo, cinco resulta de la suma del número triangular uno más el número cuadrado cuatro, y así sucesivamente. Estos son los números hexagonales, y como puedes observar, corresponden a algún número triangular. Y para los números heptagonales, se construyen polígonos de siete lados. A lo largo de la historia, otros ilustres matemáticos, como Gauss y Euler, continuaron con el estudio de los números figurados y encontraron diversas propiedades. Mira, Mateo, representemos con estas piedritas algunos números figurativos. Así como lo hicieron los pitagóricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!